Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo de nuevo con mucho gusto. Soy el profesor Mario de Artes y el día de hoy aprenderemos a aplicar una de las primeras manifestaciones, estilos o excepciones artísticas que inventó el hombre. Aprenderemos a hacer nuestra propia pintura rupestre. Y lo haremos con materiales diversos y con diferentes técnicas de aplicar la pintura en ella. Los materiales que necesitaremos son... Como soporte vamos a utilizar un pliego de papel envoltura, kraft o cartoncillo. Puede ser de reciclaje. Y para imitar la reducida paleta de colores que se tenía hasta ese entonces, de ocres, negros y marrones, vamos a utilizar como pigmentos una cucharada de café soluble. Un trozo de carbón vegetal o carboncillo. Para simular los pigmentos minerales lo haremos con las minas molidas de los lápices de colores. En un momento les explicaré cómo hacerlo. Y por último, sangre de la cacería de los animales. Es broma. Es solo pintura roja con un poco de negro. Para moler la mina del lápiz nos apoyamos en la navaja del sacapuntas, inclinando un poco más la punta y girando. O bien, podemos triturar o moler las puntas del lápiz de color con ayuda de una cuchara. Necesitaremos también un poco de agua para diluirlos. La aplicación de la pintura se puede hacer de dos maneras. Una con la aplicación directa de la pintura con las manos. Y otra con la utilización de instrumentos como los pinceles. Así que puedes elaborar uno de fibras vegetales o pelo de animal o comprarlo. Para estarse en la pintura se puede salpicar o rociar la pintura con ayuda de las manos o con la boca. Nosotros lo haremos con un cepillo. Empapando las cerdas y soltándolas poco a poco para que rocie la pintura. Bueno, manos a la boca. Comenzaremos con una aplicación directa de la pintura con las manos, utilizando solamente las yemas de los dedos. Para lo cual tenemos que humedecer el polvito que hicimos con la punta de los lápices. Rotar hasta crear una pasta. Y aplicar dando forma a nuestro primer motivo. El trazado directo o dibujo con el carbón o carboncillo nos es más sencillo de realizar. Ya que se asemeja al trabajo con el grafito y nos permite mayor libertad de movimiento. Cabe señalar que los animales eran el principal motivo de representación en las pinturas propuestas. Y en algunas ocasiones aparecía el hombre para ser símbolo de la cacería. Para realizar la estampación de la forma de las manos, solo debemos llenar la palma con pintura. Frotar una con otra y presionar contra la superficie por un momento. Y listo, tenemos la forma en positivo. La utilización del pincel como herramienta tiene origen desde el paleolítico. Y permitió la realización de trazos lineales continuos de mayor expresión, tanto simbólica como abstracta. El estarcido, como ya vimos, es una de las técnicas prehistóricas del arte, ya que permitió dejar registro y la reproducción en serie de la huella del hombre utilizando como plantilla su propia manga. Y bueno, lo dejamos secar una vez terminado este último modo de aplicación de la pintura. Estos son algunos de los materiales sugeridos. Y así es como se ve nuestro trabajo antes de su último y más emocionante paso. Para darle el aspecto de roca, solo debemos arpear el papel como si fuéramos a hacerlo bonito. Después estiramos ligeramente y así tomará ese aspecto ruroso. Bien, pues espero que disfrutes de realizar esta práctica y que me compartas tus resultados. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta del procedimiento, me la puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto la resolveré. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!